Aquí seguimos de vagos, no podemos, no paramos Porque el lujo que disfruto no se vive en todos lados ¿Para qué sufrir al irme? Mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo con eso, solo he de irme de los hijos Soy el chico y no por eso, pego brincos Pero si también se ofrece, al mando hay varios equipos Pero eso no es lo mío, para pleitos ni me fijo Prefiero una cinturita que me llene de besitos A un buen carro le brincamos y al estéreo le picamos Ponemos un buen corrido y al pisarele me relajo Ni se diga de enfiestarenos, de whisky llenen mi vaso Y bailar con la tambora, si da permiso a Aureliano Gracias padre y mis hermanos Sepan que este salió gallo, sepan que también le atora Aunque tenga pocos años, me navego en todos lados De Juliacán a mi rancho, es allá en la mera tumba Donde estaba mi tío Chapo Música 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 Música